Hola y a la nogle Y c'est ça qu'il faut Ça c'est bien Ça c'est Chahai Voilà Voilà, ça c'est sans fin Éc ouf Ouais c'est fin Ouais Parce que la mort est l'aïe de Chahai Et Charai est l'aïe de la mort Brincón No hay alguien que quiere cerrar la parte de la muerte. Por favor, arrate, por favor. ¿Quién tiene autorización? Por favor. No tengo autorización, yo soy la muerte. Ahora paso. Das Salud. Entonces, vamos a tomar sierra racks baristas. No, 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 no... ¡Pero no, no, no,? No, no, no tenemos que ver los s mais Cheers ¡Maldá! No, 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 también. Esto tiene mucho tiempo que nos hacían. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!